Dando que esto es un paso más a la administración, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pues también es otra cantaleta de los conservadores y sus voceros, la mayoría de los medios de información, donde se incluye el Universal. Pero en fin, vamos a seguir adelante. Presidente, ya a cinco días ya de que llegó la Guardia Nacional al Metro de la Ciudad de México a reforzar la seguridad, ayer se mencionó que van a llegar también a los talleres del Metro. La gente sí quiere que esté la Guardia Nacional en el Metro, los que utilizan el Metro, los que diario utilizan el Metro. Y es obvio, es lógico. Imagínense si es el principal transporte para ir al trabajo y hay un ambiente de inseguridad donde pueden haber accidentes. Pues qué es lo que la gente desea, pues que haya seguridad. No, es que hablan de militarización, eso es puro asunto, o es carga ideológica, o problemas con nosotros, o politiquería. Pero la gente que se tiene que movilizar son millones diariamente. ¿Cómo van a vivir? Con la zozobra, con miedo, con temor. Pues tenemos que garantizar que haya seguridad. Y vamos a que el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, que tiene todo nuestro apoyo, nos informe.